En la telenovela de Fugitivas en Avances, Monse decide irse y no quedarse sola porque no se sentía feliz mientras las demás estaban por tener algo y eso hace que Marta advierta a las demás y les informe que Monse se fue con Facundo. Más adelante Charo escribe una carta confrontando a Arturo sobre el daño hecho a Juan Pablo con detalles que causan que Arturo quiera buscar los documentos que Charo le llevó a Alejandro pero eso significa que Charo se va de la mansión y solo queda Alejandro para no entregarle nada a Arturo pero también que la vida de Charo ahora corre peligro y no le queda mucho tiempo. Así que tal vez no fue una buena idea escribir esa carta pero ¿era la única forma de desahogarse y Charo podrá escapar? Déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.